denles likes a mis videos si les gustan suscríbanse a mi canal bueno quiero hablar de algo que justo acabo de escuchar de dos mujeres que hace un ratito me lo dijeron me lo contaron cuando en la vida se encuentran dos personas dos personas que se gustan que se sienten conectadas que se atraen que se observan y comienzan a seducirse y desde un principio todo funciona bien es como si las personas se conocieran desde antes quizá desde otra vida a veces cuando acontece algo así una de las dos personas generalmente la mujer habla con un astróloga, con un tarotista con un brujo, con un vidente el vidente le dice dada la conexión que hay ustedes son almas gemelas ustedes son personas que se tenían que encontrar en esta vida y es un amor karmático y va a durar para toda la vida va a ser maravilloso o también estas conexiones se dan mucho desde lo sexual o sea inmediatamente hay piel hay química entre las dos personas entonces el sexo empieza a funcionar de manera fantástica todo es maravilloso y esta conexión inicial que es a lo que yo me voy a referir propicia al enamoramiento pero no necesariamente se trata de amor cuidado o sea que dos personas se encuentren en la vida en un momento determinado en un tiempo no es casualidad o sea está claro que si tú te encuentras con alguien en la vida y vives un romance un enamoramiento un amorío una amistad con derechos una amistad simplemente una relación solo sexual o un amor grande profundo y formas una familia estás con la persona toda la vida o estás 10 años o 20 o 30 o lo que sea todo es karmático porque tú te tenías que encontrar con esa persona la persona tiene algo para darte en la vida algo para enseñarte y tú también tienes algo para darle se aprende de todo alguno dirá Rodrigo pero en definitiva cuál es la enseñanza del universo si yo me encontré con un hombre sentí química sentí conexión sentí que era algo maravilloso y solamente este hombre quería coger es que hay un aprendizaje en todo hasta en eso hasta en eso por ejemplo cuál podría ser el aprendizaje en eso que no hay que autoengañarse con ilusiones o con fantasías o con relatos karmáticos de amores que son por siempre cuidado puede que sí sea por siempre puede que no mi canal ayuda a la persona a empoderarse a pensar no a creer todo inmediatamente el que ve este vídeo no tiene por qué creer en mí no tiene por qué creer en nada de lo que vea en este canal tiene que dudar tiene que pensar porque solamente así la persona va a salir adelante va a aprender sobre su propio karma karma no es castigo es aprendizaje como varias veces digo la gran mayoría de las conexiones de este tipo donde todo parece mágico desde un principio son conexiones que tienen que ver con lo químico con la piel con el deseo y por supuesto que no estoy diciendo que se agotan en eso algunas prosperan y se transforman en amor otras en un enamoramiento que dura un tiempo y luego se rompe la relación pero no confundan esa magia esa maravilla la química el contacto sexual la piel el parecer que se entienden desde no sé mil vidas anteriores el parecer que se reconocen o sea es todo un fenómeno que tiene que ver con el enamoramiento con lo químico con la magia y le da paso a la primera etapa de una relación que es el enamoramiento que es el enamoramiento la fascinación la magia tú a la otra persona la ves fantástica maravillosa no ves los defectos de la otra persona no ves el lado B o el lado oscuro ves la luz nada más ¿por qué? porque tú estás viendo maravillado a la otra persona a través de los ojos del enamoramiento y la otra persona lo mismo te ve a ti fantástico entonces esa magia que dura unos meses y en donde todo puede ser maravilloso suele confundirse con el amor profundo o sea eso no es el amor profundo es el enamoramiento una primera etapa del amor ahora la relación prospera y los dos pasan del enamoramiento al amor profundo a fijar objetivos para el futuro por ejemplo familia casamiento hijos envejecer juntos proyectos viajes lugares empiezan a planificar una vida en común entonces se pasa el enamoramiento a la construcción de una pareja con un amor más maduro profundo no estoy diciendo que esto pase en dos días esto puede pasar en años puede pasar en meses puede pasar en semanas el problema es que si una de las dos personas habla de todo esto que digo yo y la otra persona solamente funciona en el nivel del enamoramiento y solo supongamos que eres sexo tenemos dos energías distintos dos niveles de conciencia distintos y nunca van a encajar hay que tener más o menos el mismo nivel de conciencia de energía el mismo por lo menos el mismo nivel de amor de proyecto en común entonces suele mucha gente confundir esa conexión inicial y toda la magia del enamoramiento que viene o de la pasión que viene en los primeros tiempos con el amor para toda la vida y es el prólogo a veces de relaciones hermosas que si duran toda la vida pero en la mayoría de los casos es el prólogo de una gran decepción al menos es lo que yo veo en mi trabajo personas como las dos chicas con las que hablé hoy no me refiero especialmente a la chica argentina que no digo su nombre no estoy hablando de ella estoy hablando de una chica colombiana que me dijo Rodrigo lo conocí a él todo fue fantástico maravilloso como si nos conociéramos desde siempre el mejor sexo que tuve en mi vida estábamos juntos todo el día casi 24 horas a partir del primero o segundo día claro una relación fantástica se ve pero a veces hay que entender que esa magia del enamoramiento si no hay un algo más un nivel de conexión más profundo un diálogo un espacio para cada uno porque estas dos personas desde las primeras 24 horas convivieron todos los días se agotaron se invadieron los espacios o sea si no hay un algo más profundo que el uno sienta por el otro y el otro por el uno se va a agotar con la pasión esta relación que fue lo que pasó entonces la chica me dice Rodrigo no entiendo nada yo sé que yo no creo en ninguna brujería ok sé que no hay ninguna brujería fantástico yo sí creo pero está claro que no es el caso este igual yo no creo en ninguna brujería Rodrigo pero no puedo entender cómo una persona puede pasar de prometerme todo en la vida el cielo las estrellas matrimonio hijos un viaje por todo el mundo ir a Estados Unidos afincarlo en Estados Unidos empezar una vida nueva y en tres meses pasar de esa magia a necesito tomarme un tiempo y pensarlo es que los tres meses fueron los tres meses que duró la pasión y es difícil entender por qué no es que la persona te mintió ahora te hablo a ti amiga colombiana no es que la persona te mintió en el pico más alto del enamoramiento de la pasión la persona no observa las cosas con equilibrio sino que a través de los ojos de la magia o del deseo de la pasión por ponerle nombres a todas estas sensaciones a este estado mental pero es un estado mental alterado porque es el de enamoramiento puro, pleno allá arriba entonces la persona está eufórica y promete todo porque cree que a lo largo de la vida va a sostener estas promesas y que es lo más feliz que puede hacer en la vida y después va descubriendo que ustedes no son tal para cual y que quizá no hay tanto amor si hubo una calentura un enamoramiento una conexión un piel un montón de cosas lindas pero no lo suficientemente fuerte para amarte y para estar toda la vida a tu lado entonces tres meses después la persona que baja las revoluciones que no está en el punto más alto del enamoramiento sino que baja y encuentra un punto de armonía dice no necesito alejarme de ti tomarme un tiempo ese es el paso previo a la separación entonces se entiende así ahora yo te lo explico de esta manera amiga ahora está claro que como se trata de emociones de estados mentales de energía no es fácil aceptarlo todo esto o entenderlo a veces necesita la persona procesarlo unos días una semana y hay gente que está meses procesando lo mismo a veces años hay gente que yo ya lo he contado más de una vez hay una persona que me llamó hace dos tres años atrás y me dijo Rodrigo si hace nueve años me separé de mi esposo no lo puedo aceptar todavía siento que él va a volver conmigo lo amo me lo sacaron con magia o sea hay personas que no lo quieren entender y tú se lo explicas cien veces y no lo entienden y no lo entienden porque es tan dolorosa a veces la realidad que la persona a veces prefiere una mentira una mentira que llama piadosa algunos llaman mentira piadosa mentira blanca mentira al fin y no lo entienden